En este vídeo te traemos nuevas oportunidades que no deberías dejar pasar gracias al exchange de CoinCall. CoinCall es un exchange de derivados de criptomonedas que ofrece opciones y futuros de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas del mercado con una interfaz muy sencilla de utilizar tanto para usuarios principiantes como para usuarios más avanzados. CoinCall nos muestra con total transparencia su equipo directivo y es un exchange 100% confiable para operar. Como siempre tenemos una entrada de blog en nuestra web con toda la información y recuerda que si tienes cualquier duda la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram. Además tenemos también dos promociones que no deberías dejar pasar ya que son dos oportunidades de generar criptomonedas totalmente gratis de forma muy sencilla. La primera de estas promociones es un regalo exclusivo para nuevos usuarios de CoinCall. Se trata de obtener una posición de un Ethereum totalmente gratis por completar unas primeras tareas. Lo vamos a ver todo de forma detallada a continuación pero sinceramente es una oportunidad muy buena de capitalizarse con un riesgo muy bajo. La segunda de las promociones es exclusiva para la comunidad de Satoshi Factory. La vamos a explicar al final del vídeo y en este caso son 10 dólares totalmente retirables para nuevos usuarios también por cumplir unas tareas muy sencillas. Puedes combinar ambas promociones sin ningún tipo de problema y maximizar las ganancias de ambas promociones. No me enrollo más, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, lo primero que vamos a ver es cómo crear una cuenta en CoinCall. Para crear una cuenta es muy sencillo, como siempre tendrás un link de registro abajo en la descripción del vídeo que te llevará a esta nueva ventana. Simplemente te va a pedir un correo electrónico, una contraseña y en qué país resides. Tal y como puedes ver, hay muchísimos países en los que sí puedes participar. Entre ellos tenemos a Venezuela, Cuba, Argentina y una gran amplia variedad de países. Esto está muy interesante porque normalmente en estos países no se puede participar, pero CoinCall sí que nos lo permite. Por lo tanto, muy interesante para toda la comunidad de Latinoamérica que generalmente no puede aprovechar estas oportunidades. Te animo a que lo aproveches. Antes de pulsar sobre crear una cuenta, verifica que tienes el código promocional para de esta forma poder beneficiarte de todas las promos que vamos a traer en Satoshi Factory. Aceptas términos y condiciones y le das a crear una cuenta. Te llegará un código de verificación, el cual debes copiar y volver a pegar en la misma página para verificar tu cuenta y en este momento ya tendrás tu cuenta creada. Ya tenemos nuestra cuenta creada. La verdad es que el panel es bastante sencillo e intuitivo de utilizar. Por defecto nos viene la página en inglés, pero puedes cambiar el idioma sin ningún tipo de problema, al igual que también la puedes poner en la opción de día o la opción de noche. En mi caso prefiero esta opción ya que me parece más agradable a la vista y en el banner principal vas a tener las principales promociones que nos va ofreciendo CoinCall. Para poder participar en estas promociones tendremos que verificar nuestro KIC. Esto es 100% opcional, pero si queremos optar a estas promos, sí deberemos hacerlo. Realmente es muy simple y no te va a llevar más de 5 minutos. Para ello accedemos a la opción de nuestro perfil y a continuación pulsamos sobre verificación. Tenemos tres niveles de verificación. Actualmente tenemos el primero, el nivel 0, el cual hemos verificado únicamente por registrarnos con un correo electrónico e introducir el código que nos han mandado. Con esta opción ya podríamos utilizar la plataforma, pero si queremos optar a las promociones que nos ofrece CoinCall necesitaremos tener el nivel 1. Para ello vamos a verificar ahora y simplemente iremos introduciendo nuestros datos y lo que nos vaya pidiendo. Deberemos subir también una foto de nuestro DNI, pasaporte o carnet de conducir. Este proceso es bastante rápido y en cuestión de 5 o 10 minutos ya tendremos nuestra cuenta con el nivel 1 para aprovechar todas estas promos. Introducimos los datos, a continuación comenzamos la verificación y nos abre esta nueva ventana en el cual nos dice que este proceso está diseñado para verificar su identidad y protegerlo del robo de identidad. Vamos a darle a empezar y en esta opción nos pedirá pasaporte, permiso de conducir o documento de identidad. Puedes subir lo que tú prefieras y por último le das a continuar. Me ha tocado esperar un par de horas más o menos, pero ya tenemos el KIC aprobado y ya nos dice que podemos hacer depósitos y podemos llevarnos la primera de las promociones que es conseguir una posición en Ethereum de 1.500 dólares. Para el proceso de verificación de KIC simplemente me ha pedido una imagen de mi DNI por la parte frontal y por la parte trasera y a continuación un video selfie. Esto es muy común en las verificaciones de KIC, supongo que habrás realizado alguna, pero en cualquier caso simplemente debes ir siguiendo los pasos que te vaya indicando. Es muy sencillo y como puedes ver en un par de horas aproximadamente ya nos permite depositar. Vamos a darle directamente al botón de depositar. A continuación seleccionamos la moneda que queremos depositar, en este caso va a ser USDT y por último la red por la cual queremos transaccionar. Nos ofrece dos opciones, tenemos la Ethereum, la ERC20, que son las comisiones bastante más elevadas y por otro lado tenemos la ETRON, la TRC20, que son bastante más económicas. Seleccionamos la ETRON y nos indica directamente nuestra dirección con el código alfanumérico o por otro lado tenemos el QR por si queremos directamente desde cualquier billetera que tengamos en nuestro dispositivo hacer una transferencia rápida. En este caso lo voy a mandar desde Binance copiando la dirección alfanumérica, copiamos esta dirección y nos vamos a nuestra cuenta de Binance. En este caso tengo aquí 124 USDT, vamos a darle a retirar que lo tenemos aquí en esta opción y en este caso haremos exactamente lo mismo. Pegamos la dirección y a continuación seleccionamos la red por la cual queremos transaccionar. Queremos hacerlo a través de TRON y nos va a costar un dólar y serán 5 minutos aproximadamente para que se realice esta transacción. Por último debemos introducir el importe que queremos enviar, en este caso vamos a enviar 104 USDT ya que para poder participar en las promociones tenemos que mandar un mínimo de 100 USDT, por lo tanto vamos a mandar 104 USDT, siempre mandamos un poquito de más por el tema de las comisiones y demás, así que vamos a darle a retirar. Volvemos a nuestra billetera y ya tenemos la transacción realizada correctamente, aquí tenemos los fondos, los 103 USDT y en la parte superior tenemos aquí regalo para nuevos usuarios, primer depósito de 50 USDT para obtener una posición de 1500 dólares en Ethereum. Clicamos en esta opción y nos va a llevar directamente a las reglas con toda la información acerca de esta posición la cual nos puede dar una muy buena rentabilidad. Básicamente para poder participar debemos hacer las tareas que hemos hecho en este vídeo que básicamente son registrarse en CoinCal, luego tenemos que depositar un mínimo de 50 USDT, yo he depositado 100 porque tenemos dos promociones, la primera es esta, pero para cumplir con la segunda promoción que te vas a llevar 10 USDT totalmente retirables, debes depositar un mínimo de 100 USDT, ahora veremos la segunda promoción para que quede todo más claro, pero son dos promociones completamente compatibles y completamente combinables que vas a poder aprovechar y te vas a poder beneficiar llevándote criptomonedas totalmente gratis. Vale, nos dice que los usuarios deben completar el KIC nivel 1, lo que hemos hecho en este vídeo y nos explica cuánto puedes ganar con la posición de Ethereum. Nos dice, por ejemplo, el precio de Ethereum está en 1.600 dólares y acabas de recibir una posición llamada Ethereum gratis con una fecha de ejecución programada para diciembre a 1.800 dólares. Avanzamos hasta diciembre y si Ethereum sube por encima de los 2.500 dólares, prepárate para una ganancia estimada de 700 dólares, esto en el caso hipotético de que llegara a 2.500 dólares, pero también nos dice otro caso en el cual si se dispara por encima de 3.300 dólares, podrías llevarte alrededor de 1.500 dólares totalmente gratis a tu bolsillo. Es muy probable que en diciembre Ethereum esté bastante más elevado de precio de lo que tenemos ahora mismo, como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo, pero en cualquier caso es una posición que puedes aprovechar totalmente gratis y si llegamos a diciembre, por ejemplo, o a la fecha que tú programes con un precio más elevado, pues te vas a llevar una recompensa muy interesante totalmente gratis, únicamente por haber cubierto los requisitos y los pasos que estamos haciendo en este vídeo. Por último, tenemos también las reglas y términos. Nos dice que esta promoción es solo para usuarios que no hayan realizado un depósito por primera vez antes del evento. En mi caso también es la primera vez que creo la cuenta y realizo un depósito, tal y como has visto en el vídeo. Punto número 2, el evento es válido por un periodo extendido y haremos un anuncio separado si finaliza. Punto número 3, la distribución a los usuarios ganadores se realiza dentro de los 7 días posteriores a la finalización de las tareas y la verificación de identidad de nivel KIC 1. Para ver tu recompensa, por favor, ve a la sección de opciones y haz clic en opciones de Ethereum posiciones. También nos dice que Coincall seleccionará el tipo de opción, la fecha de vencimiento y el precio de ejercicio a otorgar en función de las condiciones del mercado el día de la distribución de la recompensa. Todos los usuarios participantes deben cumplir estrictamente con los términos de servicio de Coincall y se reservan el derecho de descalificar a cualquier participante que realice actividades deshonestas o abusivas. Tratan de evitar el comportamiento fraudulento, multicuentas y demás. Por lo tanto, vamos a darle aquí a registrarse ahora a este pequeño botón y nos va a llevar directamente para que abramos nuestra posición. Nos dice que ya nos hemos registrado. Felicidades, estás a solo un paso de reclamar tu posición de 1.500 dólares gratis. Vamos a darle a negociar ahora y se nos abre el panel de opciones con Ethereum. Esto de las opciones, al igual que por ejemplo con Futuros, con Copy Trading o con otras herramientas financieras que nos ofrecen la gran mayoría de Exchange, debo reconocer que es una herramienta nueva para mí. Estoy empezando a testearla. Me está pareciendo muy interesante el funcionamiento ya que básicamente lo que vamos a hacer en esta opción de contrato es congelar el precio de Ethereum, en este caso, a un precio determinado en el día de hoy para poder venderlo en una fecha determinada, incluyendo el precio en el cual nosotros consideramos que puede llegar en este momento. Por ejemplo, tenemos aquí el 29 de diciembre y tal y como hemos explicado anteriormente en el ejemplo, ahora mismo tenemos el precio de Ethereum en 2.119 dólares y considero que el 29 de diciembre estará, por ejemplo, a 3.000 dólares. Entonces lo que haría sería congelar el precio. Sería como una apuesta diciendo que el precio de Ethereum cuando llegue el 29 de diciembre estará en 3.000 dólares. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Esto es como a grandes rasgos para que entiendas cómo funciona esta herramienta financiera. Como te digo, también es nueva para mí, pero haremos más vídeos explicando todo lo que vayamos aprendiendo y demás. Para mostrarlo en un ejemplo más práctico, aquí tenemos todo el panel de mandos con toda la información y demás. Vamos a seleccionar 29 de diciembre y aquí donde dice Strike es el precio que debemos pagar para congelar el Ethereum al precio que nosotros decidamos. En este caso vamos a hacer un ejemplo con 1.000 dólares, es decir, queremos comprar un Ethereum a 1.000 dólares, por lo tanto, para poder congelar el precio nos va a tocar pagar una pequeña cantidad. Vamos a seleccionarlo. En la parte superior derecha aquí nos dice el precio por el cual nos costaría congelarlo. Y también si venimos aquí al gráfico de PNL, aquí nos va a dar una información muy importante que es el punto de equilibrio, que actualmente son 2.115. Si el día 29 de diciembre el precio de Ethereum está en 2.115 o por encima, es cuando vamos a tener las ganancias. Por otro lado, si el precio está por debajo de este precio de 2.115, tendremos pérdidas. Es aquí donde viene lo interesante ya que la plataforma, por crear una nueva cuenta, verificarla y realizar nuestro primer depósito, nos va a dar una posición en Ethereum totalmente gratis. Como es evidente, no te van a dar un Ethereum para que lo puedas retirar, lo que pasa es que sí que vas a poder retirar las ganancias que obtengas con esta posición. Es bastante interesante porque el mercado parece que ha arrancado motores y tenemos ya un mercado alcista, o por lo menos el comienzo de un mercado alcista, por lo tanto tenemos aquí oportunidades muy buenas. En cualquier caso, tienes también la opción de Academia, en la cual tienes el canal de YouTube oficial de CoinCall y también tienes este blog en el cual tienes muchísima información sobre las opciones, también los contratos, etc. Tienes muchísima información. En cualquier caso, próximamente estaremos realizando nuevos vídeos en los cuales te explicaremos paso a paso cómo funciona en mayor profundidad y con más detalle esta herramienta financiera de los contratos porque nos ha parecido muy interesante. La estoy empezando a probar y en el próximo vídeo traeremos mucha más información. Y ya para ir finalizando, tenemos también la promoción para llevarte 10 dólares totalmente gratis, gracias a CoinCall. Para poder participar, únicamente debes seguir todos los pasos de este vídeo, crear una cuenta, verificarla, realizar tu primer depósito de 100 dólares o más y mantenerlos durante al menos una semana dentro de la plataforma. En cuanto te lleguen los 10 dólares, podrás retirar tus 110 dólares sin ningún tipo de problema y serán 10 dólares totalmente gratis que te llevarás gracias a Satoshi Factory. Ya que esta promoción es exclusiva y únicamente te llevarás esta recompensa si creas la cuenta con nuestro enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información, sobre todo que aproveches también estas promos, tanto la posición en Ethereum totalmente gratis, como también los 10 dólares retirables que son para las 10 primeras personas que se registren y cumplan con los requisitos. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que te dejes un buen like, que te suscribas, es 100% gratis, no te cuesta nada y de verdad que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.